en menos de tres horas dos jóvenes fueron asesinados en hechos aislados ocurridos este jueves en la ciudad de cartago elevando así a 29 los casos que se han presentado este año el primer hecho tuvo lugar hacia las 4 y 30 de la tarde en la carrera sexta con calle 12 sector de la galería en pleno centro de la ciudad donde un joven que se movilizaba en una motocicleta fue atacado con arma de fuego kevin andrés suaza villa de 23 años recibió varios impactos en diferentes partes del cuerpo los que le causaron la muerte cuando recibía atención médica en el hospital san juan de dios la víctima de este atentado se desempeñaba como moto taxista y según información recopilada por las autoridades en días anteriores había tenido un altercado con un sujeto quien lo habría amenazado de muerte el segundo caso se presentó hacia las 7 y 20 de la noche en la calle cuarta con carrera 26a en barrio san agustín en la comuna 3 donde sujetos armados acabaron con la vida de luis felipe zapata pérez de 32 años quien fue sorprendido por los criminales en plena vía pública recibiendo varios impactos mortales según la información de las autoridades la víctima se dedicaba a oficios varios y era sobrino del exconcejal eliezer pérez asesinado en el año 2012 con 14 casos presentados en el mes de febrero y 29 en lo corrido del año el comienzo del 2024 se convierte en uno de los más violentos de la última década las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las causas de un accidente presentado ayer en la vía que comunica al corregimiento de zaragoza concartago en el cual falleció un motociclista la víctima fue identificada como robinson franco ríos de 46 años quien se desplazaba por la mencionada vía en una motocicleta xtz 250 de color negro de placa pta 97 g cuando por razones desconocidas perdió el control del vehículo y sufrió una caída que le produjo lesiones mortales falleciendo en el mismo sitio una mujer que se desplazaba con él como parrillera resultó con algunas lesiones y fue trasladada a un centro asistencial donde se recupera según información conocida la pareja se desplazaba desde el municipio de zarzal